bueno aquí estamos en la hora del almuerzo bueno ya casi son las cuatro cada vez a las cuatro de que muy tarde venimos para las cinco ya son las cuatro fichas bueno pues pero así por todos los inconvenientes que hubieron verdad venimos algo tarde en la carne para las brasitas como el de fuerte tiene un aparato fuerte como el de fuerte pero ya no tuve que comer porque no le digo me caía con pencazo ahí para lavarse de la mano aquí está yo ya comí tuve que comer antes señores porque la verdad que ya no aguantaba el hambre ya estaba en la última y ya le tuve que venir a decir la reinita que me sacara la primera así de que aquí estamos aquí está ya sirviendo reinita no vaya a hacer usted eso que le va a hacer daño al fuego no le daño lo caliente no por eso lo estoy haciendo y por qué vaya a hacer que se complique díganle que venga a comer don pablito a comer papá la hora del almuerzo aquí están las carnitas 2 tortillitas tostadas ensaladitas no lo maltrato no lo maltrato ah pues no ve a ese hijo de él ahí déjenlos que algo van a estos gatos chiquitos el papá de ellos algo que cachen allí los gatitos también vaya aquí van a comer los señores no hicimos en vivo por lo mismo no hay señal buena sería verdad muy frustrante el tener un en vivo gracias a maría marín estamos acá gracias y cómo va la cosa y lo movieron y ahí movimos el polín de arriba lo tuvimos que mover estirarlo para allá al final como lo queda la doña y falta uno todavía hay que moverlo hay que estirarlo igual a dejarlo al mismo nivel del otro bueno pues esta carnita asada bien rica quedó por cierto bien sabrosa vamos a ver si agarra un poquito más de sol aquí voy a poner el viento me va a llevar el viento me pregunto a la niña reina si tiene sal que me regale si va va esta esta la pongo aquí un aquí aquí se aquí y y así y y ¿Me encanta esa carnita para los niños? Si se puede, con gusto le vamos a dar a los niños Este es tuyo Este es tuyo Este es el niño El niño yo lo he criado Mira como papá Le llamo Matius Ya bien educado Si quieres chilito le voy a traer Me trajo chilito Bien educado Bien servicial Ya don Pablito ya se me iba a desmayar por eso que nos venimos Si, si No yo por tan cuidado de mi cola Yo le dije Yo le dije A la rinita, el primero que sale de rinita ya Ya no aguanto Ya le digo que nos voy a desayunar Yo tampoco me voy a desayunar Este es un gran levantón que nos vamos a pegar ahora Oye voy a pegar el carbón Si Tener para estos casos ¿Tiene emergencia si? Si Mami La gallina que vamos a vender es que va a la caja ¿Ah? La gallina que va a vender es que va a la caja No Hay de jalo Nosotros ya comprendemos que los animalitos quieren comer Yo el campesino del campo también, yo también un montón de animales Miren Yo tenía, sabe cuánto tenía yo por todo ¿No le digo de eso? Cuarenta Como novecientas Vendía, vendía Ella vendía Vendía gallina Vendía gallina Gallina india Sí Es bueno Y le di al yerno Los huevos Como el, el muchacho que estaba aquel día Está trabajando Una vez que está de vacaciones Ando y donde le hacer milpa Porque Y ya está piscando al papá En morazán Que ha ido para allá Ya No quería que me maten No, hoy sí ya me llenen Ya estoy tranquilo Sí Sí, porque Reinita me ofreció más carnita y todo Pero no Ya Es que Hay un punto en el que Y no come Peligroso Se desmaye Más nosotros que podemos De diabetes Va Pero hay un punto también Que ya Puede ver la comida más Rica La ladrona Que rico huele a carnita asada No estará quemando No, ya le di vuelta Bueno, bueno Mira que rico se ve esto Mmm Carnita rica Queda bien rica El arrocito le quedó perfecto Aquí está la silla Por lo que siente Pues sí Puede cocinar más Sí, puede cocinar la gallinita Te mandó Bueno, que entre las dos Verdad Aquí falta una cosa La cerveza La cerveza Terminárselo La bebida oficial No puede ser la cerveza ¿Te gusta o qué? La bebida oficial de la persona que silla Don Lima El nombre es Don Lima Uy, Don Pablito Ya hace rato lo oigo ahí Rechinarla Mira La tripa Es la silla La ringa hace falta Hasta la ringa La ringa faltó Sí, es que Estoy viendo Que Don Pablito Sin dientes Hace los huesos Ahí donde Las encillas le bajan Se le amplia Cuando venga Los propios dientes No le van a quedar Bien, tal vez No, aquí le digo yo Porque Se ven gustando Exactamente Pero esta ya tenía Como tres años Que no tenía Dientes arriba Están buenos Tienes niveladas Las encillas No Y el perrito Que tienen amarrado ¿Por qué no le damos algo A este niño? No, hombre Démosle alguna Tortillita ¿Y por qué tienen amarrado A ese perrito, Lago? ¿Por qué tienen amarrado A ese perrito? ¿A aquí? Muy bravo Ese perrito chulo Que tienen ahí Sí, pobrecito ¿Y por qué está Rocky? ¿Rocky también? ¿Es otro Rocky? No, es Rocky igual que Me lo mató El vehículo ahí No, no Ese niño Debe estar suelto Que sea libre Cubidú Se llama Que se pelea con los demás O mata los pollos A lo mejor Se come los pollos Aquí es donde da Esto es la sombrita Aquí es donde da la señal Pero borrosa Siempre Yo luego no pude hacer Sí Ah, qué lindo Miren ¿Por qué te tienen amarrado, papá? Se llama Rocky también Lo regala, lo regala Para reponerlo ¿En qué necesito? ¿Es Cubidú? ¿Cómo está, Cubidú? La dramática Ahorita ya le estoy sintiendo ¿Es Cubidú? ¿Es Cubidú? Sí ¿Es Cubidú? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¿Es Cubidú? Valió la pena La esperaba Sí Sí Yo por mí todavía estuviera Pero No puedo estar yo solo No, yo te digo en la cara Aguantaba más ahí Sí Es que está acostumbrado Bola reata ¿Ya lo pague? Ya sabe Por solo Ahí estábamos Mandándole A ver qué tal Cómo Cómo seguimos Ahí con El parmento Lo puede hacer A cuatro centímetros A cuatro centímetros A cuatro centímetros Ahí tiran las maestritas Y a cuatro centímetros Pone las pistas Y ahí va A ver Nino ¿Estás comunicando? Pues Mati ¡Mati! 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 ¿Mati? ¿Qué tal? Pues Mati y la mujer hay chile chilpe pero se vienen aquí jajaja Él le estaba dejando a don Dima Es bien alentado Es el chile, Le. El bocado. Los pollos te van a agregar. Ya comieron, ya. ¿Qué es más tortilla? El saco sin hambre no puede trabajar. No trabaja bien. Y el saco lleno también no puede trabajar porque está muy lleno. ¿Logra masticar la carne? ¿Logra masticar la carne con la encilla? Es como acostumbra uno. No estaba acostumbrado. La mina me quitó la tortilla, mire. Qué mala. Ve, pero se la caló Scooby. Ahí está, mire. Le puso la pastilla, la tortilla a la Scooby. Que no se la fueran a ganar los gatos. Qué galán que come tortillita Scooby. Qué bien. Tenía hambrita Scooby. Cuidado gatito que te va a cachimbear el perro. Bueno, aquí estamos señoras y señores. Ya son casi las cuatro y media, cinco. Las cuatro son ya. Sí. Entonces, vamos a ver qué hacemos allí. Y nos marchamos. Lástima que no hay energía. ¿Cómo no? ¿Ya llegó? Ya está directa. Llegó. La cañón le vamos a procurar. Dejar esta parte de frente, por lo menos. De allá. Para que no le azote la agua. Ya azota agua. La tormenta viene de aquí. Toda la tormenta de aquí viene. Bueno. A ver cómo le hacemos ahí. Verdad. Venita. Ayudame. Ya se llenó. Ya se llenó el gato. Ya se llenó el gato. ¿Cómo es el vecino? Uy. No. Se llenó. Sí. Por los dedos lo me lo acabo. Por favor, lo muevo este pan. Si hubiera necesidad de los pones. Ya ven los pollos vos. Ya estamos terminando. Son más galgo los pollitos que los perros. Y estos pollos siguen igual. Escubi. ¿Para dónde va papá? Para que lo amarren va Escubi ya por allá. mañana venimos más temprano los panitos donde me dio la guarizama la pared que se meneaba ya desarmamos todo poco a poco lo vamos a ir bien bonita hasta con oro y todas las fracas y va a arrancar la carne buena no es rica acá yo de los padres mi esposa a venir a venir a ver una señora que nunca se quita adelantar y le enseñe una foto no te veo que los del combo salvaje tienen una foto donde estamos atrás bailando la vicky y las dos cosas leyes están bailando como salvaje tienen en la fiesta que vimos donde las niñas en el desayuno de la niña sonia ahí está en facebook la foto adelante y ahí sale cabal ahí con tu adelantar se llenó paulito hoy sí agarró energías agarró fuerzas bien jodido de mi madre tengo unos 5 le quedó rica la carnita y el arroz la ensalada también como hoy hija de mi papá país podía cocinar mi mamá también ya le pago la canción no hay déjala pero ya movieron el polín el otro va a estar perro andar arriba no tiene nada el otro no tiene perno aquí como en el campo con la mano verdad no hay cubierto ni nada aquí en el campo también aquí la regué esto es puro nyanco nyanco duro vaya aquel hombre era la tortilla puede tirar para su lado donde lo amarran ok nos vamos a quedar con este vídeo acá en la parte de la comida señores gracias